Aunque actualmente no está involucrada en los deberes reales diarios, Kate Middleton sigue siendo una figura central en la monarquía británica. La princesa de Gales, de 42 años, se enfrenta a un importante reto personal, su batalla contra su padecimiento oncológico. Esta valiente batalla fue revelada por ella misma el 22 de marzo a través de un emotivo video que fue compartido en las plataformas de redes sociales de la familia real. La popularidad de Kate Middleton es un fenómeno innegable en la actualidad, marcando su presencia como una de las figuras más icónicas y reconocibles del mundo. Su estatus fue confirmado por una encuesta reciente en el Reino Unido, que la clasificó como la miembro de la realeza favorita de la nación. Este efecto se ha intensificado tras su valiente anuncio de un diagnóstico de cáncer, lo que le ha valido innumerables gestos de apoyo y solidaridad. Incluso ha habido comparaciones en el panorama de los medios británicos de su creciente popularidad con la de la legendaria princesa Diana, lo que sugiere que Kate puede estar acercándose, si no superando, el nivel de admiración del que goza la madre del príncipe William. La influencia de Diana en la familia real y la cultura popular, incluso más de dos décadas después de su muerte, es un testimonio de su importante impacto. Kate, la actual princesa de Gales, parece estar siguiendo sus pasos, encarnando muchos de los ideales de Diana, pero con una imagen renovada que refleja a una mujer moderna y segura de sí misma. Kate Middleton destaca por su fuerza, que comparte con la princesa Anna, quien también ocupa un lugar destacado en la encuesta antes mencionada. La popularidad de Kate no sólo se debe a su impecable apariencia fotográfica o a su elegante vestido, sino también a su resiliencia. Incluso frente a la adversidad, Kate mostró una notable falta de autocompasión, enfrentando el desafío con dignidad y sin la necesidad de apoyo visible en este momento crítico. La actual princesa de Gales es vista como la sucesora de la tranquila dignidad que la difunta reina Isabel II encarnó a lo largo de su vida. Kate ha logrado una imagen de elegancia accesible que la ha establecido como la favorita de la nación. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido.